Estamos felices de poder anunciar que vamos a llegar a la vereda La Pedregosa, esta escuela que por más de tres años ha estado en total olvido, donde los estudiantes han estado recibiendo clases en la caseta comunal de esta vereda. Quiero decirles que si Dios permite, ya vamos a empezar con la intervención de esta escuela para que nuestros alumnos el próximo año puedan llegar a recibir clases a la escuela que siempre los ha acogido. Aquí, desde la oficina de planeación con la ingeniera María Stephanie Medina y el ingeniero Sebastián Capera, estamos trabajando en equipo. Hemos logrado llegar a más de 30 escuelas ya, a 7 colegios. Nosotros seguimos en esta bonita labor de poder concluir y dar solución a tanta necesidad que tiene la educación de Puerto Rico. Para nosotros, como lo manifiesta nuestro alcalde, es importante brindar soluciones en especial para nuestra comunidad en la zona rural. Esta necesidad se presentó y fue una de las que se priorizó y actualmente nos encontramos avanzando en temas de infraestructura. Esto con el fin de mejorar la calidad del servicio, de la educación y llegar a estas comunidades que han sido tan olvidadas. Nuestro equipo ha hecho un esfuerzo inmenso, recolectando toda la información necesaria para poder ejecutar labores de obra en cada una de estas instituciones que se ha priorizado. Se ha identificado este sitio y se ha priorizado para llevar a cabo la intervención que incluye el cambio de la cubierta en completa y la pintura, tanto interior como exterior, de toda la infraestructura de esta escuela. Bueno, es así como continuamos llegando a muchas escuelas como también a colegios y no solo con infraestructura, también con tecnología, con material didáctico y deportivo para todos nuestros estudiantes. La tarea es lograr que muchos estudiantes vuelvan a sus clases, que no haya excepción. Es nuestra meta. La educación es un paso hacia el éxito de una familia y de cada estudiante. Dios me los bendiga y nuevamente gracias por confiar en este proyecto. Gracias por la confianza que nos dan.